Consejo, los funcionarios fueron instruidos sobre las medidas preventivas que deben tomar para proteger al personal de cada una de las instituciones públicas y evitar posibles contagios. Se anunció además que el próximo miércoles 17 se realizará una jornada masiva de orientación para informar sobre las medidas de prevención del virus en todas las comunidades del país. A lo largo de la misma, funcionarios civiles y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se acercarán casa por casa para informar a la población de las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a sus familias. Por su parte, el presidente de la República se dirigirá al país mañana a las 8 de la noche para anunciar más medidas orientadas a hacer frente al impacto económico, social y de salud que puedan derivarse del coronavirus. Además, se informó que inició la Jornada Nacional de Limpieza y Desinfección Profunda de todos los centros educativos en las 18 regionales y 122 distritos educativos a nivel nacional como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación de coronavirus posterior a la celebración de las elecciones municipales. La docencia está planificada para reanudarse el próximo miércoles asumiendo las recomendaciones de salud pública y la Organización Mundial de la Salud.